Yo soy Víctor Pinchazade, tengo una historia con este tema, específicamente el tema de los miedos robados por el terrorismo de Estado. Bueno, en los años 70, cuando empezaron a desaparecer gente y incluso a gente le quemaron embarazadas, sí se sabía que había niños que habían nacido acá, otros centros clandestinos de detención. Y las abuelas de Plaza Mayo, que fueron fundadas en el 77, ya se pusieron a la tarea de empezar a recoger información de dónde podían estar esos niños. Yo además de hacer genética me dedicaba al activismo en derechos humanos, sobre todo a las denuncias con respecto a lo que estaba pasando acá en el país. Así que abuela tenía mis datos, cuando llegaron a Nueva York me contactaron y tuvimos una reunión muy fuerte, muy dramática, para mí, porque, bueno, un poco me tiraron el guante de que me ponga a buscar una manera de identificar a los niños. Fue noviembre del 82, el final de la dictadura estaba en el horizonte. El índice de la humanidad surgió de un grupo colectivo que en realidad lo lideró una genetista norteamericana, Marie Claire King, en muy poco tiempo salimos con una fórmula. Esa fórmula, que la llamamos índice de abuelidad, era una transformación de una fórmula que ya se estaba utilizando para el índice de paternidad. Y así empezó todo, con este índice de abuelidad, que vuelvo a decir, es una fórmula estadística, que permite estimar la probabilidad de que la relación de parentesco sea veraz y no debida al azar.